En días anteriores, un recluso del Centro Penitenciario del CDB hizo llegar un video a la redacción de Enlace Noticias para dar a conocer una carne que se encontraba presuntamente en estado de descomposición. Esto lo afirma el recluso. Y por supuesto, a continuación, veamos el video. Muchachos, aquí en el CDB, miren esta carne, esta carne que ya está picha, esta carne está picha, esa es la comida que nos traen a nosotros, vean, a todos los del CDB, los reclusos, vean, está picha esa carne, hermano, miren, picha, 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 lo que se llama picha esa carne de acá del CDB, picha no, agria, agria, agria. Está dañada, dañada esa carne, está agria, vean, esa es la carne que traen, vean, agria, agria esa carne. No traen a alguien que hable, a alguien que ha eche marrón. Eso no es justo, hermano, que acá lo que vemos es personas, acá no hay, aquí no hay animales. El defensor regional del pueblo, Didier Rodríguez, habló con Enlace Noticias y manifestó que interpuso una tutela al distrito y al INPEC. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, nos genera una gran preocupación, además porque la Defensoría del Pueblo, como ustedes lo saben y es de conocimiento público, interpuso una acción de tutela, una acción de tutela que en primera y en segunda instancia fue confirmada por el tribunal, donde se le ordenó tanto al distrito como al INPEC mejorar las condiciones de alimentación. Este video, del cual tuve conocimiento, le he pedido al área de Defensoría Pública que de inmediato remitamos un memorial al juzgado, adjuntando el mismo, porque nosotros iniciamos ya un incidente de desacato, porque, digamos, esa figura se utiliza cuando el fallo de tutela como tal no se le da cumplimiento y aquí es evidente que no se está cumpliendo con esa orden que impartió un juez de la República y en ese orden de días estamos dándole trámite al incidente de desacato para que se tomen las medidas que correspondan y de esta manera se dé cumplimiento con el fallo y se mejoren las condiciones de alimentación de los internos del CDB. Así mismo habló sobre el hacinamiento alto que se presenta en la región. Pues realmente ustedes saben que las condiciones que están allí son inferiores a la capacidad, desde luego el hacinamiento es bastante alto, de hecho ayer el Defensor Nacional estuvo acá en Santander, en la ciudad de Bucaramanga, también registrando el alto hacinamiento que se presenta en los diferentes centros de reclusión transitoria y desde luego acá en Barranca Bermeja no es la excepción, ese es un tema que nosotros también en la misma tutela también lo señalamos y bueno, eso es un tema que desde luego demanda de una articulación institucional desde el orden nacional para que busquemos una solución a esa situación. Se espera que el distrito y el INPECT puedan dar una respuesta oportuna frente a este caso presentado en el Centro Penitenciario del CDB. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Yanir Rueda, sigue usted con más información.